Lejano y poco accesible es el dormitorio municipal para las personas en situación de calle. Vecinos de la colonia Lomas de San Miguel, donde se encuentra este inmueble, consideran que es aprovechado por gente de los alrededores e incluso familias que visitan a sus internos en el centro de reinserción social. Yo veo que les sirve más a ellos. La gente de calle la verdad no me he dado cuenta. ¿Para qué le voy a decir? Pero sí les sirve mucho a la gente. Hay unos que luego vienen al CRE, que viene gente de los pueblos, los mandan acá y luego también andan buscando dónde quedarse. El grueso de la población, que no tiene un lugar donde dormir, se concentran al norte de la capital, principalmente en la zona de la Capu, el centro y colonias del sur, de acuerdo con el reporte histórico de Protección Civil. Para trasladarse hasta el oriente de la capital resulta complicado para ellos. Aunque existen cinco rutas del transporte público que circulan por la zona, hacer uso de este servicio para ellos resulta complejo, sumado a los requisitos que se le piden para ingresar. De una manera sí, de otra manera no, porque les piden papeles y no los tienen. Si están en una situación de calle, ¿cuánto cuesta el pasaje? 8.50, 8.50 que no tienen. Entonces, pues si reubicaran un dormitorio que fuera más accesible, digamos más céntrico, para que pueda cambiar su situación. El horario de ingreso también condiciona que puedan llegar al lugar. Deben trasladarse por sus propios medios a partir de las 18.30 horas, pero lo deben abandonar antes de las 7.30 horas del día siguiente. Así es algo complicado, está un poco lejano a los lugares públicos. Una vez que las personas dejan el espacio, la mayoría se llega a trasladar a un parque que se ubica en la parte trasera del dormitorio. De acuerdo con el sistema municipal DIF, hasta 2021, el dormitorio tiene capacidad para 35 personas por noche. A lo largo de los años, el dormitorio municipal tuvo diferentes sedes, el Carmen, Azcárate y Lomas de San Miguel, desde 2014 a la fecha. Por ejemplo, si una persona en situación de calle se ubica en la zona de la Capu y quiere trasladarse hasta el dormitorio municipal, debe caminar 2 horas con 5 minutos. Si se ubica en el centro histórico, caminar 1 hora con 35 minutos. Y al sur, en la 105 Poniente y Avenida Nacional, el recorrido a pie es de 1 hora con 7 minutos, de acuerdo a datos de Google Maps. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para Zed Noticias, David Portillo.